Entonces entre nosotros, los mismos amigos, nos motivamos, los mismos compañeros, concurse, concurse, eso ayuda mucho a subir el nivel, se exige más uno de lo que debería, de lo usual, por decirlo así, en un semestre. José Nocleiton Zamora es estudiante de bachillerato en ejecución de la guitarra clásica en la UCR. La pasión y la disciplina por tocar este instrumento lo llevaron a él y a otros estudiantes a participar del concurso nacional de guitarra 2018. El certamen tiene más de 10 años de trayectoria y este año la UCR fue la anfitriona de este concurso. Hace un promedio de unos 10 años, por decirlo así, un poco más, se empezó a hacer el concurso, se fue pasando después al Festival Internacional de Guitarra, después volvió a la Universidad de Costa Rica y a mí se me ocurrió la idea de que por qué no compartirlos con todo el mundo en cuanto a responsabilidades. Entonces lo hicimos con un carácter interinstitucional. En el concurso participaron 46 guitarristas de todo el país, 13 de ellos eran estudiantes de la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Se premian cuatro categorías dependiendo de las edades, infantil, intermedio, medio y nivel superior. Juan Diego Cortés, estudiante de la UCR, fue uno de los clasificados a la final. Fueron bastantes meses de preparación, preparando tanto el repertorio libre como el repertorio obligatorio que había para la primera ronda. Bueno, yo para la primera ronda interpreté un tango de Astor Piazzolla, un arreglo del maestro Sergio Azad, Primavera Porteña. Y para la segunda ronda toqué la sonata número 3 del compositor mexicano Manuel Ponce. Los premios para los ganadores fueron certificados de regalo y becas para participar en importantes actividades como el Encuentro Internacional de Guitarra de Panamá 2019 y el Festival Internacional de Guitarra de República Dominicana 2019. El jurado de esta edición estuvo compuesto por dos reconocidos guitarristas extranjeros, el dominicano Rubén González del Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo y Nicolás Hiraldo de la Escuela de Música de la Universidad del Sur de Mississippi.